Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros asistentes. La revista Retailer CMX y nuestro patrocinador Centric Software les da la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio del día de hoy titulado Transformación Digital, ¿por qué hoy del concepto a la tienda? Antes de dar inicio quiero compartir con ustedes algunos avisos importantes. Retailer CMX es responsable de legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en nuestro portal web retailers.mx diagonal aviso de privacidad para que puedan obtener mayor información al respecto. La duración aproximada de este evento será de 60 minutos. Durante la presentación los micrófonos de todos los participantes permanecerán cerrados para evitar cualquier interrupción. La forma de comunicarse para que puedan expresar sus preguntas será vía chat de esta misma plataforma dirigiendo sus preguntas a los miembros del panel. Al finalizar la presentación se responderán las preguntas más importantes realizadas por los asistentes. Este evento será grabado y podrá estar a disposición de los participantes 10 días hábiles después de culminado el evento. Previa solicitud vía correo electrónico a la dirección webinars arroba retailers punto mx. La forma de comunicarse para cualquier duda después de culminado el conversatorio es vía correo electrónico a la dirección ya mencionada. Agradecemos nuevamente a nuestro patrocinador Sentir Software la colaboración para llevar a cabo este evento. Al finalizar el presente conversatorio les pedimos por favor responder una muy breve encuesta de satisfacción en pro de mejorar nuestros próximos eventos. Y bueno pues antes de dar inicio quiero dejarlos con nuestro moderador Darinel Becerra, director editorial de la revista Retailers MX. Darinel, muy buenos días, deseo el micrófono para poder continuar. Gracias Vanessa, muy buenos días a todos. Gracias por haberse conectado en este webinar transformación digital porque hoy del concepto a la tienda. Nuestro panel está integrado por Salvador Barrena, experto en transformación digital y PLM. Él es graduado del Instituto Tecnológico de Chihuahua, México como ingeniero industrial en producción con más de 20 años de experiencia en consultoría de mejora continua e innovación para la industria y el retail, así como más de 15 años en el ámbito de las tecnologías de la información. Actualmente como director de ventas de Sentir Software para Latinoamérica. Es uno de los profesionales latinoamericanos con mayor conocimiento de los impactos de la transformación digital en las empresas y es un entusiasta promotor de la adopción de la tecnología digital en la industria de la moda. Nuestra segunda speaker para el día de hoy es Carolina Gaitán. Ella es experta en transformación digital y PLM también en Centric Software. Ella es licenciada en administración de empresas de la Universidad de Cartagena, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Tolima. Fue docente del SENA por tres años en emprendimiento y administración. Tiene 10 años de experiencia laboral en México en tecnología y transformación digital. Conocedor en administración de operaciones manufactura, MOM, sistemas de ejecución de manufactura, MES, monitoreo de líneas de producción, proceso de adopción tecnológica y transformación digital. Ha evangelizado y convencido a empresas de los sectores de consumo masivo, CPGs, food and beverage, beverage, financiero y moda y calzado a iniciar una transformación digital con bajo costo de propiedad. Y nuestro tercer invitado desde Chile es Jason Costa. Él es CEO corporativo en Corona S.A. y CEO Chief E-Commerce Officer en Corona Chile. Él es ejecutivo brasileño con residencia en Chile en los últimos 15 años. ha tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas en distintas industrias, tecnología, química, transporte público, navieras y retail, al lado de grandes empresarios desarrollando todo el tipo de proyecto tecnológico generando valor y apoyando el desarrollo del negocio. En los últimos 10 años se ha especializado en lo que actualmente llamamos transformación digital, apoyando las empresas a generar los cambios necesarios para esta nueva era digital que estamos viviendo. Donde no es solo la tecnología que ha cambiado y si la forma de organizarse y tomar decisiones en un nuevo entorno. Adelante. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con tres profesionales de los cuales ya hicimos una breve reseña de su trayectoria en el mundo digital del retail y del PLM. Este es un conversatorio patrocinado por Centric Software. Es un conversatorio cuyo alcance y convocatoria es a la Ciudad de México, Perú, Colombia, Chile, Buenos Aires, para que nos estén mandando sus preguntas desde todas estas partes. El tema de hoy es la transformación digital. ¿Por qué hoy? Del concepto a la tienda. Y pretendemos transitar en esta charla hablando de la transformación digital, cómo toca las diferentes partes y equipos del retail desde el desarrollo al sourcing, impulsar la colaboración entre departamentos con una fuente procesable de información en tiempo real, desarrollar planes de mercadería para la colocación óptima del producto y la venta directa, administrar fácilmente la complejidad como una mayor variedad de productos y surtidos de temporada, asignar y reponer existencias de manera efectiva para garantizar niveles de inventario óptimos, y los casos de éxito propios de la experiencia de cada uno de nuestros speakers. Pues, bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias, Carolina Gaitán, Salvador Barrena, Jason Costa. Y vamos a empezar por el tema más sonado después de esta emergencia sanitaria, que es el tema FIGITAL. ¿Qué está sucediendo en el piso de venta con conceptos como omnicanalidad, multicanalidad, unicanalidad? Por favor, Salvador, iniciemos la charla contigo, por favor. Muchas gracias. Bien, primero que haga gracias por tenernos aquí. Gracias por acompañarme los que están en el panel. Y, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha hoy. Ese tema de la omnicanalidad, multicanalidad, unicanalidad, es a veces parece trillado, pero es relevante, ¿no? Yo empecé a hablar de esto hace quizá 12, 13 años a nivel retail, ¿no? Y en aquel entonces la idea del comercio electrónico, pues, era como un complemento a la compra normal en tienda, ¿sí? Y desde entonces empezamos a hablar en la idea de que no se trata de tener canales paralelos, sino tener un solo canal, ¿sí? Y como dicen, no, pero la idea es tener varios canales. Bueno, vamos a ver. Pasamos de la solo tener un canal a tener muchos canales de venta y luego empezó a usarse el término multicanal. Cuando en realidad lo que buscamos es que las personas puedan comprar donde quieran, cuando quieran y como quieran. Y a lo mejor la transacción la empiezan en su casa viendo una computadora y luego se suben al auto y cuando van en el auto, a lo mejor en el semáforo, malamente, pero lo hacen, y empiezan a ver precios. Y luego llegan al espacio físico y ven los artículos que les interesa y luego finalmente regresan a su casa y terminan la transacción otra vez en la computadora. Entonces, ¿esto es omnicanalidad o es unicanalidad? Finalmente, es la misma transacción. Entonces, lo ideal es no pensar en canales paralelos, sino en que una persona pueda tomar todas sus decisiones de compra independientemente del canal donde esté. Entonces, esa idea de tener múltiples canales puede funcionar, pero al final lo importante es que la persona pueda optar dónde comprar y dónde empezar la transacción y dónde terminarla. Por eso yo prefiero hablar de, en este nuevo concepto, unicanalidad independientemente de por qué canales se esté transcurriendo. Carolina, ¿para ti qué es la unicanalidad, unicanalidad, multicanalidad o sumarías algún nuevo concepto? Bueno, yo no sumaría ningún nuevo concepto. Lo que diría ahora, bueno, cada usuario o cada comprador según, pues, según su edad, sus tendencias puede usar ciertos canales tradicionales. Ahorita ya tenemos a la generación Z con poder de compra, donde están realmente envolviéndose en una, en una omnicanalidad. Están usando más canales digitales, están haciendo compras inteligentes a través de Amazon Alexa, están hiperconectados. Entonces, básicamente, yo diría que la tendencia, quienes están ganando poder de compra en estos años, este, van a irse hacia, hacia una omnicanalidad, ¿no? Que es, digamos, la mezcla de todos estos canales juntos. De acuerdo. Jason, tú estás en el frente de batalla. Vienes de una experiencia de un retail muy, muy, muy grande como Farabella y estás tomando la iniciativa en una revolución digital dentro de Corona en Chile. ¿Qué opinas sobre estos conceptos? ¿Cómo lo están viendo desde, desde, desde esta tienda? Ya, a ver, voy a tratar de, 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 de co-construir, ¿ya? Por lo menos para mí, lo que he tenido la oportunidad de trabajar, el tema de la omnicanalidad, como decía Salvador, que viene ya ahí de unos 10 años atrás. Es algo que, que yo creo, que nunca nadie logró sacar el concepto al 100% de qué es omnicanalidad cuando estamos hablando de omnicanalidad. Y, y es muy probable que si ponemos a más profesionales en la mesa, vamos a tener visiones que se complementan, pero con algo de, de distinción entre cada visión. Cuando hablamos de omnicanalidad, lo primer que pregunto es, ¿estamos hablando solo de la experiencia de cara al cliente? ¿O también estamos hablando de la experiencia de cara a los sistemas de becoce de la organización? Cuando estamos hablando de omnicanalidad, ¿estamos hablando de un stock único disponible para la venta? ¿O estamos hablando que obviamente al tener un stock único tú puedes tener una mejor utilización de este stock cuando tú tienes que reabastecer una tienda física y cuando tú tienes que poner a disposición ese stock de los clientes? Entonces, estamos hablando de la experiencia en el postventa, de que si yo compré algo, el producto no me llegó o llegó con problema o llegó retrasado y yo desde un postaje de la organización en una red social pongo un reclamo, eso al final termina siendo canalizado al mismo punto de atención del cliente. Entonces, yo creo que la omnicanalidad realmente da para bastante. Yo creo que hay muchos conceptos por detrás, cuando estamos hablando de la experiencia única de compra, podemos estar hablando de una especie de carrito único, donde por ejemplo, si yo empiezo mi compra en el mundo físico, en la tienda física, y por alguna razón, cuando estoy ahí en el POS, me escanean los productos y por alguna razón mi medio de pago no funciona, o yo quiero tratar de terminar esa compra en la casa, al haber escaneado eso en el POS de la tienda, que cuando yo llegue a la casa realmente me aparezcan los productos escaneados en la tienda en mi carrito de la página. Bueno, o sea, de nuevo, la omnicanalidad creo que podemos estar hablando de una forma llena, amplia. Yo lo que he tenido la oportunidad de trabajar en Falavel y lo que estamos trabajando ahora, es una unión de todos estos temas que yo acabo de comentarles. De cómo vamos a disponibilizar y crear la experiencia única del cliente al momento de comprar, pero también cómo podemos generar una experiencia única al momento de la postventa. Claro, y bueno, yo he escuchado el término de cero fricción, cuando se está haciendo la compra, lo cual va enfocado a la experiencia del cliente. Y vamos a poner en la mesa esta parte de la experiencia del cliente, visto desde la tienda física y la tienda online, y estos tres conceptos que estamos abarcando. Carolina, por favor. Sí, bueno, algo importante que nos trae este tema de la omnicanalidad es que nos traen muchos retos en la planeación de la demanda. Ahí, este, el reto es, ok, bueno, tengo muchos canales que estoy perdiendo, que en uno solo, que estoy perdiendo de vista, cómo hago para ver, este, dónde, dónde, qué tengo, este, qué se ha vendido, qué tengo disponible. Pero, sobre todo, que los equipos internos funcionen, que realmente no haya desabastos, que realmente no haya un caos interno de cara a, precisamente, a cumplir estos nuevos retos que el mercado, al cual el mercado nos está jalando. Ok, Salvador, perdón, tú querías comentar algo, ¿verdad? Sí. No te alcancé a ver. No te preocupes, gracias. Complemento lo que dice Caro. Primero, me gustó mucho el apunte de Jason, ¿no? Bueno, una cosa es la experiencia del cliente, que es lo que estamos hablando ahorita, y otra es toda la infraestructura que tienes atrás para lograr esa experiencia del cliente. Y luego, ¿cómo evitamos la fricción? Y eso es curioso, ahí es donde empieza a verse el tejido fino entre los diferentes canales. Si yo estoy en una tienda, espero que el espacio sea agradable y que la atención personal sea, vamos a decirlo así, cálida y eficiente. Pero si el canal que estoy utilizando en ese momento es el canal digital, ahí hay retos adicionales, porque el canal digital se pierde hasta cierto punto el contacto o el matiz humano. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el canal digital para que la persona que está viendo mis productos se sienta bien? Gran parte del reto es cómo generar un engagement de esa persona porque la conozco, aunque sea digitalmente. Obviamente, una persona que solo ha entrado una vez a mi portal, no sé nada de ella. Pero si logro que esa persona siga utilizando el portal, debería haber algún mecanismo digital para que conozcamos qué le gusta hacer a esa persona, qué tipo de productos se está buscando, cuál es su patrón de comportamiento de compra. Y con base en eso yo pueda darle propuestas, ofertas que sean relevantes para esa persona. Uno de los grandes problemas de los portales es que puedo ver todo y la realidad es que las personas que entran a un portal no quieren ver todo, quieren ver lo que les interesa. Entonces, esto también va ligado a lo que platicaba Jason. ¿Cómo creo la infraestructura digital y después física para la entrega o devolución, en el peor de los casos, para que esa persona se sienta atraída y leal a lo que estoy ofreciendo? Yo creo que, no sé, Darinel, yo creo que es un punto súper, súper bueno, Salvador. Mira, yo creo que es llover en el mojado, hablar de la recomendación y personalización, ¿no es cierto? Lo vivimos todos en YouTube, en Netflix, en Facebook, en Instagram. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver por ahí el dilema de las redes sociales, que es un documental que está en Netflix, que es bastante interesante, que habla bastante hoy día de las polarizaciones, ¿no es cierto? La polarización política y de opinión. Y la polarización se da, creo que justamente, quizá por un pequeño problema que genera la personalización, ¿no? Cuando tú empiezas a perder la visibilidad de otros temas que quizá no están tan relacionados contigo, y los sistemas empiezan a mostrarte solamente a lo que a ti te gusta ver, justo empezamos a tener esa polarización, ¿por qué? Porque probablemente en mis redes sociales veo cosas políticas de personas que tienen una visión similar a la mía, dejo de tener la visibilidad de visiones políticas distintas a la mía, y desde mi visión hay una pérdida muy fuerte ahí. Llevando eso al mundo del consumidor, y voy a usar el Netflix como un ejemplo, obviamente a todos nos gusta lo recomendados para ti, pero también quiero saber cuáles son los últimos lanzamientos, también quiero saber qué más está pasando, no quiero perder la visibilidad de que quizá haya algo que la personalización no le adjuntaste, como decimos acá en Chile, y que quizá no me mostró como algo para mí, pero que igual podría llegar a interesarme, ¿por qué? Porque estoy comprando un regalo para mi mamá, un regalo para mi papá, un regalo para mi novia, no todo lo que voy a consumir está solamente relacionado conmigo y con mi comportamiento, ¿no? Entonces, la personalización es sí una tremenda herramienta, pero que desde mi humilde visión tiene que estar complementada con la visión generalista igual, ¿no es cierto? Obviamente si un cliente se conecta a mi página y está loggeado, y yo incluso puedo saber qué fotos le gustó a él en el Instagram de la empresa, y si él me pone un me gusta en esa foto, cómo me sigue en mi red social, que cuando se mete en mi página yo le pueda mostrar como un wishlist, como una lista de deseos, diciendo, mira, a ti te gustaste todas estas fotos en mis redes sociales, no, no salga a buscar, te vas monstruo en una especie de lista, ahí si estoy súper de acuerdo contigo, hay una ganancia gigante, pero yo siempre trato cuando trabajo la recomendación y personalización, no dejar de lado todo el resto que quizá igual podría interesar a ese cliente. Me gusta mucho tu apunte, fíjate, el fenómeno que mencionas se llama filtro-burbuja, ¿no? Que te quedas en una burbuja que solo entra lo que te interesa, pero creo que esto es un acto de malabarismo lo que tú mencionas y es un tema interesante. ¿En qué proporción me enfoco en las preferencias conocidas y qué proporción dejo para, voy a decirlo así, tirar anzuelos de productos complementarios o inclusive contrastantes para ver qué puedo ofrecer, ¿no? Creo que eso es una cuestión muy interesante a considerar. Totalmente. Yo tengo una duda, Carolina, por ejemplo, ¿esto depende de seleccionar a un proveedor que te esté proporcionando estos servicios de tecnología? ¿Cómo puede uno revertir esto? ¿O es una decisión de la tienda, del CEO? ¿Cómo es esto? Yo creo que tiene que haber una decisión de un grupo estratégico, ¿no? Porque realmente la transformación digital empieza con la primera palabra, con la palabra transformación, no ser digitales por ser digitales. Entonces, tiene que ser una transformación desde las áreas estratégicas, medulares de la empresa. Y ahí sí, pues, acompañarse de proveedores que hayan tenido éxito en el mercado, que tengan casos de estudio, que empresas como la tuya ya hayan comenzado ese journey con ellos. Entonces, ahí mismo vas a escuchar, ok, tengo que seleccionar un proveedor que vaya creciendo año con año, no importa que haya habido crisis, que haya tenido buenas ventas y que los retailers ya lo estén seleccionando. Entonces, sin duda, yo creo que eso nos va a ayudar a tomar una decisión más acertada. Muy bien, pues, vayamos avanzando en esta cadena de valor del retail y pongamos en la mesa nuevamente el tema del supply chain, y la parte de la última milla. Si bien es cierto que ya tienes una página web, tienes un catálogo electrónico, tienes todas estas posibilidades de hacer la venta, eres casi digital, pero si no tienes una buena estrategia de last mile, pues, prácticamente nada sirve. ¿Qué opinas, Jason, de esto? ¿Cómo lo están ustedes solucionando en Chile? A ver, un poco también contestando lo de la Carol, ¿cómo lo manejamos nosotros el decidir si vamos con un proveedor o si vamos a desarrollar algo adentro? Yo, por lo menos, lo que trabajé con la organización es en el mapa de capacidades de retail, donde obviamente cada área, cada dominio de negocio de la organización tiene varias capacidades abajo. Y esas capacidades nosotros vamos marcando si son capacidades de diferenciación o si son capacidades que no son de diferenciación. Un ejemplo, la parte de warehouse management, ¿no es cierto? El WMS. Es una capacidad de logística y uno pregunta, ¿creemos que podemos desarrollar un WMS que va a generar una diferenciación tan grande en relación a la competencia? O sea, no, ¿sabe qué? Acá sí tenemos que ser fast followers y realmente seguir las empresas que ya lo han hecho y entender cuáles son los proveedores que están en el cuadrante de Gartner que nos puede apoyar en resolver lo que queremos. Pero, por ejemplo, cuando vamos a última milla, que también es una capacidad que está dentro del dominio del negocio logístico, nosotros dijimos, pucha, ¿sabe qué? Yo creo que acá sí podríamos idealizar algo que nos podría diferenciar en relación a nuestros competidores. Si esas capacidades de diferenciación, yo por lo menos lo que defino y opto es de desarrollar estas capacidades en microservicio, en la nube, con API, que me permita enchufar con varios operadores logísticos, pero que sí me permite ser diferenciado en relación a la competencia. ¿Y por qué no voy con un proveedor o por qué no trato de desarrollar eso con un proveedor? Porque como creo que es de diferenciación, no quiero que el proveedor mañana después llegue a ofrecer lo que yo he desarrollado para mi competencia. Entonces, sigue realmente siendo una capacidad de diferenciación. La última milla, sin duda, hoy día, cada vez más, yo creo que si miramos el mundo de e-commerce, gran parte, no voy a lanzarme con un porcentaje, pero yo diría que gran parte de tu e-commerce es si tú tienes la capacidad de entregar dentro del plazo que prometiste, sin ningún tipo de error, que le puede dar opciones al cliente de cancelar incluso la compra antes de recibirla, de cambiar la dirección de su compra antes de recibirla, de tener acceso a la información lo más online posible de cuándo se está preparando, de cuándo se está despachando y de cuándo va a llegar en su casa la mercadería. Y con plazos cada vez más agresivos, ya estamos hablando de despachos express, entendemos express, hasta ojalá 90 minutos y ojalá gratis. Eso al final es lo que el cliente está esperando, ¿no? Casi que tú me puedes entregar en un par de horas y que no me cobre nada. Yo creo que ese es el gran desafío hoy día de la industria de logística de última milla, en cómo poder generar esa experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con el mundo físico que el cliente llega allá, compra y sale con el producto en la mano. Entonces, nosotros hoy día, lo que estamos usando como una estrategia de llegar de forma más agresiva a nuestros clientes es desarrollar el despacho desde tienda, el chip front store, ¿ya? Lo que hacemos nosotros es publicar el stock que está disponible en la tienda, tanto en la sala de venta, cuanto en la bodega de la tienda, lo publicamos en la página, y cuando el cliente elige ese producto, si el cliente necesita, en regiones acá en Chile, que es un país bastante largo, si el cliente quiere tener esa entrega de forma más rápida y más agresiva, nosotros optamos de hacer el despacho desde la tienda de cara al cliente. Si el cliente no tiene tanta urgencia y puede esperar siete días, que es nuestra promesa para llegar en los extremos del país, nosotros optamos de mandar desde la bodega porque obviamente el costo del picking adentro de la bodega es bastante más eficiente y no estoy quemando la mercadería en la tienda que podría ser vendido a alguien que sí necesita rápido o incluso vendido para un cliente que fue físicamente en la tienda, ¿ya? Pero la última mía sí es uno de los principales puntos a trabajar desde mi visión. Salvador, ¿cómo se hace esto desde la transformación digital y qué estás viendo en México respecto a esto? Porque son realidades totalmente distintas. Muy diferentes. De hecho, justo iba a comentar que me gustó mucho cómo describió Jason su proceso de toma de decisión porque eso va ligado con lo que yo entiendo como transformación digital. Como dijo Carolina hace rato, no se trata de enfocarse en digital, sino en transformación. Pues transformación debe estar basada en el modelo operativo y el modelo de negocios y luego pones atrás la tecnología que sea necesario. En este caso, Jason marcó muy claramente su modelo operativo en ventas en corta distancia es desde la tienda. En ventas lejanas es en los centros de distribución. Entonces, la tecnología que soporta esos dos modelos puede ser similar o no, pero lo importante es que lo que guía es el modelo operativo, ¿no? Y está pensando en las necesidades de los clientes. Desde ese sentido, para mí es muy importante pensar en la transformación digital. ¿Cómo beneficio a los clientes? De la manera más efectiva, primero. Y luego, ¿cómo beneficio a la organización? De la manera más eficiente. Finalmente, en retail, lo que nos mantiene en el mercado es que los clientes estén contentos, ¿no? Entonces, la transformación digital es un tema en retail mucho, muy amplio. Yo, tradicionalmente, procuro dividirlo en tres grandes campos. Lo que es el punto de venta, ya sea digital o físico, o, como dijimos, un híbrido. La parte de la cadena de suministro, que ya empezamos a atender un poco el cómo entregar, sobre todo la última milla. Y luego, la parte que, tradicionalmente, se deja hasta el final en retail, es toda la parte de, desde el punto de vista tecnológico, toda la parte de lo que yo le llamo el back office, ¿no? Cómo planear mis colecciones de productos, cómo decidir qué productos voy a hacer sourcing, cuáles voy a producir internamente con mis probadores más cercanos, cómo voy a esparcir esos productos para inventarios, en centros de distribución y en tiendas. Toda esa parte quizás sea un poco menos sexy dentro de la transformación digital, pero si no tengo los productos correctos, aunque tenga buena logística y tenga buenos canales de distribución, los productos no se los van a llevar. Oye, hay algo que me gustaría comentar. Recientemente he estado viendo que en toda Latinoamérica se están implementando leyes de sustentabilidad y eso, pues, aplica para todo el retail, no se salva. Por ejemplo, en Chile, para 2025, no se van a poder usar los plásticos de un solo uso. En Colombia también para ese año tampoco vamos a poder tener plásticos de un solo uso. En la Ciudad de México se está tratando de implementar a partir de este año de no permitir plásticos de un solo uso. Entonces, nos genera un nuevo reto para la planeación. Ok, ¿cómo voy a embalar yo este producto para que no se me eche a perder si ya no voy a poder embalarlo de la manera que estoy haciendo? ¿Cómo hago para analizar ese ciclo de vida del producto? ¿Cómo hago para que internamente veamos cómo es este proceso? Eso nos genera otro reto de ponernos entonces a planear mejor nuestra demanda futura y nuestras entregas, sobre todo. De que sí podamos cumplir esas reglamentaciones que se nos vienen a la vuelta de la esquina. Y estamos hablando de, en esta lógica que menciona Salvador, del back office. Yo me quedé todavía en el supply chain. Además de la última milla, ¿qué otro punto relevante, como la última milla, podríamos destacar desde la transformación digital en esta cadena de distribución? Por favor. ¿Alguien que quiera comentarlo? Yo, por acá un poco, si me permiten, yo creo que cuando hablamos de supply chain, hay varios desafíos. Cuando hablamos de logística 4.0 y de todo lo que hoy día la tecnología nos permite, yo estoy de acuerdo con Salvador y con la Carol, la parte de planificación es, o sea, fue, es y va a seguir siendo uno de los grandes desafíos de la industria. Yo he tenido la oportunidad de pasar por empresas gigantes donde la planificación se seguía haciendo desde una planilla Excel. La cantidad de variable que puede influenciar en tu toma de decisión para que no te quede muy largo o no te quede muy corto al momento de comprar es gigante. Con la pandemia ahora tenemos dos años que prácticamente va a ser muy difícil de ordenar lo que pasó como variable para poner en cualquier herramienta o sistema de predicción para que te ayude a entender qué comprar. El comportamiento del cliente en estos dos últimos años cambió demasiado. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, en el año pasado, más allá de que seguíamos en cuarentena, acá en Chile, por lo que vi, fue bastante más restrito. Nosotros tuvimos, para que tenga una idea, en 2020, estuvimos siete meses, siete meses cerrados adentro de la casa, solo podríamos salir con un salvoconducto emitido por la policía y que nos emitían hasta máximo dos por semana. La gente quedó sin salir de adentro de su casa por siete meses. El año pasado, al principio del año, volvimos a estar en cuarentena y estuvimos en cuarentena con todas las tiendas cerradas físicas hasta la mitad del año. Además de eso, acá en Chile, el año pasado, tuvimos la posibilidad de sacar desde las AFP, que es la jubilación que tenemos nosotros acá, nos permitieron sacar hasta 30% de la plata que estaba ahí en tres retiros que representaron 10% en cada retiro. La liquidez acá en Chile fue gigante. Cuando metemos eso dentro de la juguera de cualquier herramienta predictiva para tratar de ver qué comprar, nos ahorra cualquier número. Entonces, el desafío en la planificación, yo de verdad no tengo la respuesta. Nosotros acabamos de desarrollar un modelo con red neural, adentro, con inteligencia artificial, donde hemos puesto más de 25 variables, incluso el desempleo y la tasa que estamos viendo de crecimiento de empleos para las mujeres y el aumento de sueldo para las mujeres, lo pusimos como una variable importante, porque como somos de la industria de la moda, nuestro principal cliente sigue siendo las mujeres, y eso es un punto que influencia bastante en la compra y en cuánto deberíamos comprar de cada mercadería, para que entiendan lo cuán complejo puede llegar a ser un modelo predictivo en la parte de planificación. Cuando vamos adentro de supply chain, nos metemos dentro de la caja, dentro de la bodega, hay una cantidad de automatizaciones hoy día disponibles en el mercado que te pueden ayudar a bajar cada vez más el costo del picking y acelerar ese proceso, para que obviamente el tiempo que comemos adentro de la caja para preparar un pedido sea cada vez más rápido, que también te abre un otro abanico de opciones gigante. Y ya cuando vamos a los proveedores de última milla que están haciendo 100% digitales, con flotas eléctricas, que te permiten enchufar en las APIs, y si en menos de tres semanas tú estás integrado con un montón de proveedores, te deja el área de supply chain como una de las áreas desde mi visión más sexy para trabajar dentro de la industria de retail. Sí, yo quiero poner en la mesa un tema que es la monetización de los datos. Básicamente, que es lo que está hablando Jason, por favor Salvador, y otra, en los últimos meses y a raíz de la pandemia, pues la cantidad de plataformas y de servicios digitales desde cualquier parte del mundo, pues ha sido un incremento importantísimo enfocado al retail. Entonces, la otra es, vuelvo al tema, ¿cómo seleccionas un proveedor que realmente te pueda dar todas las oportunidades de hacer lo que ustedes están comentando? y ¿cómo lograr la monetización de los datos? Salvador, y luego Carolina, por favor. Bien, digo, el tema de monetización de los datos es como la tercera etapa de la monetización dentro de retail, ¿no? El primero, evidentemente, es vender los productos. El segundo es vender los productos en un entorno digital que te permita vender otras cosas alrededor de servicios, por ejemplo. Y la tercera etapa es los datos que yo obtengo de todas esas transacciones, ¿a quién le sirven? Y si a alguien le sirven, se pueden comercializar, entre comillas, esos datos. Aquí hay dos factores. Obviamente, el valor de los datos existe. La segunda parte es, y volviendo un poco al tema que manejaba Jason atrás, es qué tan ético es utilizar datos que yo obtengo desde mis transacciones para venderlos. Porque ahí, finalmente, la monetización es muy cargada hacia quien tiene los datos y a quien se los vende. Y el que los proporcionó originalmente, a veces no tiene voz en esa decisión. Entonces, es parte de la transición natural de retail el que se adquieran datos y se puedan comercializar. Obviamente, hay factores de regulación y hasta éticos de cuándo usar y cómo usar esos datos. Ahora, en un entorno en que supongamos que estamos siguiendo la ética y que tengamos autorización de los usuarios de mi plataforma digital o de mis plataformas de comercio en general para usar los datos, es un tema bien interesante porque hay mucha información que puede ser accionable y tiene un valor importante de mercado. Y en un entorno correcto, esos datos, inclusive, pueden ayudar a mejorar las experiencias de los clientes. Sería el mundo ideal. Y ahí me detengo. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta todos estos dilemas éticos. Y, bueno, es muy importante simplemente poder aprovechar los datos para mejorar la experiencia de compra del cliente. y, ¿por qué no? También aprovecharlos para, pues, ver tendencias para de pronto trabajar un poquito más en la predictibilidad hacia compras futuras. Ajá. Pero ahí también me detengo. Sí, es un tema muy complejo y evidentemente cabía la pregunta por lo que comentaba Jason en algún momento. Vamos a esta parte que inició la charla, Salvador. en algún momento comentaste de la planeación de los productos, del inventario. Ajá. Desde este back office, como lo llamas tú, Jason, ¿cómo lo están haciendo ustedes esta estrategia de ir realmente hasta visualizar el producto y que transcurra por toda la cadena de valor del retail? Mira, a nivel de... Nosotros a nivel de back office estamos con muchas iniciativas. Lo primero, y voy a volver un poquito más atrás con el tema de la omnicanalidad que empezamos conversando. Lo primero que nosotros estuvimos trabajando acá fue implementar un OMS, que es el Order Management System, que normalmente cuando tú empiezas a hablar de omnicanalidad, es muy normal y casi que mandatorio tener que hablar a nivel de back office y de un OMS, que es por donde tú tú vas a tener la capacidad de generar una visión única de todo el stock disponible que tú tienes en tu organización. También te permite, en nuestro caso, cuando tú quieres hacer el picking desde más de un facility desde más de una bodega, en nuestro caso es el centro de distribución y 55 tiendas más, entonces el OMS logra identificar para dónde tiene que mandar esa orden de picking para que cada una de las bodegas o tiendas involucradas en esa compra te pueda hacer el picking, preparar la orden y al final enviar al operador logístico para que vaya a recoger y enviar a la casa del cliente. Si empezamos a bajar, si trato de hacer todo el recorrido de supply chain y con todas las áreas de BCOs involucradas, desde hoy día estamos con una iniciativa de implementar un libro de compra digital que funciona casi como una especie de B2B, de B2B, que es por donde nosotros nos contactamos y nos relacionamos con todos los proveedores, la mayoría está en China y Bangladesh, es por esta herramienta que nosotros ponemos a disposición de todos nuestros proveedores la totalidad de productos que queremos comprar, pero desde el B2B y en toda la cadena de BCOs y de supply chain adentro de la organización tenemos algún tipo de proyecto en ejecución. No me quiero tomar todo el tiempo porque además soy bueno para hablar, pero hay muchas iniciativas de transformación digital que estamos llevando a cabo y siempre lo que llevamos en consideración al momento de decidir si vamos con un proveedor X o si vamos a desarrollar algo adentro de lo que yo les había hablado inicialmente. Creemos que de diferenciación, si creemos que de diferenciación tenemos varias células ya implementadas, tenemos una digital factory dentro de la organización, nosotros desarrollamos el producto digital con esta digital factory y si creemos que no es algo de diferenciación, vamos a buscar cuáles son los principales proveedores de la industria. Carolina, perdón, eso es un poco de resumen a nivel de back office. Perfecto. Carolina, por favor, sobre este mismo tema, el back office. Bueno, realmente aquí lo que tienes que ver es ¿dónde puedo conseguir una herramienta que me ayuda a tener esa visibilidad que no se me pierda en ninguna parte del ciclo? Eso sería el punto más simple de cómo poder controlar todos esos retos que puedes encontrar en el manejo de tu back office. como un orquestador de procesos, ¿no es cierto? Exactamente. Ha llegado el punto. Necesitas orquestar rápidamente en tiempo real sin necesidad de estar esperando a que te traigan información. ¿Cómo la puedes tener en tiempo real? Entonces, ahí es donde tienes que buscar una herramienta que sea para ti como retailer una fuente única de verdad. ¿Dónde tienes la verdad de tu información? Entonces, ese es el reto, conseguir una herramienta de este tipo. Y, Salvador, ¿cuáles son las áreas estratégicas que deben de estar evidentemente involucradas en esta estrategia de la que estamos comentando? Bien, a mí me gustaría que hacer un pequeño marco de referencia. Adelante. Hace como dos años y media, un poco antes de la pandemia, el Foro Económico Mundial sacó un documento de cómo implantar la transformación digital en las empresas en general. Y después, yo trabajando sobre esa idea, creé un framework de transformación digital en las empresas de retail en términos generales y particularmente en las empresas que se acercan un poco más a los productos de consumo personal, pensando en ropa, calzada, accesorios, cosméticos, alimentos, inclusive. Si me permiten de manera muy rápida, ya hemos tocado quizá dos de los elementos de manera muy clara que es el punto de venta, ya sea físico o digital, que tiene una mezcla entre voltear hacia adentro de la empresa por eficiencias y voltear hacia afuera de la empresa, es decir, hacia el mercado a los clientes a darles una experiencia adecuada. Luego tocamos el tema de la cadena de suministro que ahí básicamente está enfocada hacia adentro. ¿Cómo me vuelvo lo más eficiente posible? Reducir mis costos de transacción y el valor hacia los clientes es la satisfacción rápida. Obviamente en un mundo ideal si yo manejo bien mis eficiencias puedo bajar costos, aumento el margen y podría bajar también los precios a nivel mercado, pero realmente la cadena de suministro se enfoca hacia adentro en términos generales. Luego existe una capa subyacente que aplica a todos los lados, como lo mencionó Jason, el sistema de administración de almacenes, por ahí vamos a hablar de los RPs, la relación con los clientes con los RMs, el comercio digital, toda la parte que lleva las transaccionalidades de la empresa para controlar y ser eficiente. Otra vez esta capa subyacente voltea hacia adentro. Cuando yo me enfoco en el back office yo ahí considero una visión diferente que es totalmente enfocada hacia el mercado, hacia los clientes. Si yo estoy en una tienda física o digital, a mí que me interesa del producto, vamos a pensar que quiero comprar un saco, yo quiero que el saco esté en el precio, que tenga la calidad, que esté a la moda, que me lo pueda llevar de la tienda en ese momento, ¿sí? Y para que eso suceda, como mencionó Jason, hay que crear toda una infraestructura atrás. ¿Cómo tomo las decisiones para escoger los productos que yo tengo? ese producto a quién se lo compro o en su caso si tengo marcas propias, ese producto lo compro o lo manufacturo internamente. La pregunta importante es ¿qué productos voy a poner en tienda? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué precio? ¿En qué tendencia? ¿Y qué inventarios requiero para tener esos productos en la tienda? Esas decisiones son tres. La primera es ¿qué productos voy a adquirir o diseñar? Luego, ¿cuántos de cada uno? ¿En dónde? ¿Y a qué precio? ¿Sí? Esas decisiones tradicionalmente se toman sobre históricos y como bien mencionó Jason, hoy esos históricos pueden ser completamente irrelevantes porque el comportamiento de compra ha cambiado significativamente en los últimos dos años y medio. Entonces, tengo que traer unas plataformas, unas soluciones que me permitan tomar mejores decisiones en menos tiempo. ¿Sí? Y esas decisiones se pueden tomar a nivel producto desde un PLM, un Product Life Cycle Management, que me ayuda a decidir qué productos. La parte transaccional de todo lo que mencionamos, hablamos de códigos y puedo decir ¿cuál fue el producto que más se vendió en la tienda X? Pues fue el producto 1, 2, 3, 4, 5. Y ese producto ¿por qué se vendió? Yo sé cuántos vendí, a qué costo y cuánto margen saqué, pero si me pregunto ¿por qué lo vendí? Realmente lo puedo saber. ¿Qué decisiones tomé para elegir ese producto o en un caso de una prenda, por ejemplo, ¿por qué utilicé un color y no otro o una tela y no otra o un proveedor y no otro que me proporcionó esa tela o ese producto ya terminado? Para poder mejorar en la calidad y cantidad de productos en tendencia que se ponen en tienda se requiere una planificación diferente no enfocado a lo transaccional sino a las decisiones sobre el producto propiamente dicho. Desde mi punto de vista este tipo de plataformas son indispensables para el futuro del retail. Entonces uno mencioné es el Product Life Ad Code Management la otra es una herramienta o una solución de planificación que me permita ligar las decisiones de los productos con las decisiones de mercado. Y ahí puedo yo ligar ya sea totalmente desde un punto de vista financiero o numérico que son los sistemas de planificación clásicos que por eso nosotros tenemos además del PLM tenemos una solución de planificación pero hay gente que no ve la planificación de los productos de una manera en blanco y negro transaccional sino que la ve a colores para eso se requiere otro tipo de plataformas donde me permita visualizar las colecciones y poder tomar decisiones visualizando la colección literalmente con fotografías y diagramitas entonces todas todas las decisiones de planeación tienen que estar ligadas a la elección de productos este aspecto particularmente creo que es una de las cosas que está más descuidada en la industria de retail estamos muy enfocados en la cadena de suministro y en la tienda física o virtual y poco en la planificación y la decisión de la toma de productos como bien mencionaba Jason en Hispanoamérica gran parte de las empresas siguen utilizando tablas de Excel y drives aislados y luego parte de la información solo la tiene una persona y si esa persona se saca la lotería y se va de la empresa ¿cómo recupero esa información? ¿Sí? Entonces como bien dijo Carolina se requiere tener una sola fuente de verdad colaborativa que me permita tomar decisiones en tiempo real accionables de cara a la elección del producto propiamente no solo del inventario en el sentido abstracto sino las decisiones de cada producto desde que se crea hasta que se lo lleva el cliente ¿sí? Esa integración de todo el proceso creo que es uno de los grandes retos de retail porque no existe una bala de plata que mate todos los monstruos como digo yo ¿sí? se requieren muchas soluciones complementarias y por eso crear una visión estratégica de la transformación digital es importante me encantó la postura de Jason de buscar qué capacidades tengo qué capacidades no tengo tomar la decisión qué hago interno qué hago externo pero lo importante es tener la visión completa y encontrar los espacios que llenar en ese sentido creo que sí es importante pensar no sólo en el camino de suministro y tienda sino en las decisiones de las colecciones de los productos Jason desde tu experiencia y más allá de lo que están haciendo propiamente en Corona con esta con esta parte estratégica que comenta Salvador ¿qué opinas tú que tienes tantos años en esta transformación digital? yo estoy 100% de acuerdo Daren obviamente para las empresas de retail nosotros somos marca propia ya nosotros mandamos fabricar como había dicho casi todo en China y otros países del oriente y yo creo que la data para tomar la información o sea nosotros estamos empezando a trabajar ahora para hacer una empresa data driven ya estamos creando un data lake en Amazon donde vamos a empezar a explotar la información que está ahí y normalmente el capital de trabajo que se involucra en la compra de los productos para que lleguen acá en Latinoamérica tres o cuatro meses después en tiempo y en forma para que podamos poner en las tiendas para vender y hoy día un gran problema porque con el problema del COVID en China todos sabemos que el taco acá de naves en China en los puertos para lograr atracar yo trabajé mucho en la industria naviera y tuve días en la industria naviera pero la cantidad de naves que están ahí encolados para lograr sacar la mercadería de China ha sido un tremendo problema para que tenga una idea nosotros hemos estado mandando mercadería por tierra a Corea para salir de Corea a Chile porque realmente eso estaba retrasando muchísimo y normalmente cuando estamos planificando las colecciones normalmente el equipo de planificación y comercial está trabajando ya en la colección del verano del próximo año estamos trabajando de forma bastante adelantada no estamos logrando llevar en consideración al momento de pensar en esa colección y las cantidades y los colores no estamos logrando llevar en consideración lo que está pasando ahora y yo creo que un tremendo ejemplo yo no sé si ustedes han visto y saben cómo están trabajando como está trabajando Shane de la empresa chinesa esa que está haciendo un ruido gigante pero ellos realmente están transformando lo que es el fast fashion ellos están prácticamente en el real fashion que es todo lo que pasa en su página de comportamiento del cliente en ese momento ellos están llevando en consideración y están cambiando la línea de producción de sus productos de forma online dinámica claro si tenían programado por decir algo mil pantalones pero algo les está diciendo que necesitan ser tres mil lo cambian al instante y como todo eso va de China a la casa de todas las personas en el mundo entero y el plazo no es 24 horas eso les permite ir cambiando la demanda de forma instantánea y es un poco lo que decía Salvador yo realmente creo que hay mucha oportunidad en las planificaciones hay mucho margen evita escondido en tener una compra más acertada en poder accionar y reaccionar de forma bastante más rápido dependiendo de cómo se va moviendo la industria así que estoy 100% de acuerdo con lo que habló Salvador Carolina agregar algo más a esta estrategia por favor ok un reto importante que mencionó Jason es que tienes que encontrar entonces herramientas que te permitan acortar los ciclos desde que se conciben los productos hasta que tú los tienes disponibles en un canal ese es el gran reto de los retailers acortar ciclos principalmente entonces buscar a ver qué herramienta me va a ayudar a acortar un ciclo y también identificar que las tendencias pueden cambiar en intervalos muy cortos ok entonces voy en una tendencia voy trabajando en una tendencia pero ya comienza a cambiar entonces así tal como lo ha hecho chain buscar ok qué herramienta me va a ayudar a yo entonces ponerme nuevamente en tendencia y ofrecer esos productos de acuerdo pues a mí me gustó un comentario que hizo ligado a lo que acaba de decir cuando hablamos de acortar los tiempos de llegada al mercado el time to market famoso o el time to store se nos olvida que eso por un lado es la tendencia pero finalmente es si yo acelero mi tiempo de llegar al mercado reduzco costos de inventario porque quiere decir que estoy teniendo menos inventarios y menos capital de trabajo detenido o sea no se trata solo de llegar rápido por la tendencia sino que hay muchas implicaciones financieras en el evita puntualmente es importante no perder de vista eso ok pues estamos por concluir nuestro nuestro tiempo el tema verdaderamente es apasionante hay muchas oportunidades de comentar a detalle y yo los invito a que vayamos cerrando justamente contestando la pregunta y el nombre de este conversatorio de transformación digital porque hoy Carolina por favor porque hoy sencillamente porque vamos en un mundo que se está transformando si no nos transformamos este nosotros hoy pues entonces ni siquiera estaremos en mercado de acuerdo Salvador por favor ¿por qué hoy y no antes de la pandemia? en realidad yo iba a decir justo eso como digo yo ya vamos tarde la escuela de Sloan en el MIT hace como cuatro años sacó una gráfica que decía la transformación digital hay que empezarla hoy y eso fue hace cinco años cuatro o cinco años este es un juego de winner takes all los que ya los que ya empezaron van a empezar a recuperar mucho más dinero en lo que otros estamos empezando a ver si hacemos la transformación digital cada día que nos tardamos en empezar a hacer la transformación digital no en pensar a ver si la vamos a hacer para buscar una estrategia sino hacerla hoy estamos perdiendo dinero y potencialmente como dijo Caro estamos corriendo el riesgo de perdernos en el mercado yo lo digo de otra manera el tiempo de esperar a ver qué pasa ya pasó no te prepares para empezar empieza hoy gracias salvador jason por favor yo creo que ahí ya ya tenemos más que que respondida la pregunta yo mira yo lo que veo es lo mismo que decía salvador la velocidad de los cambios la tecnología está permitiendo un cambio tan rápido que uno obviamente que si no lo empezamos hoy la competencia se nos viene por encima y no que competir para mí sea un tema importante pero obviamente la existencia de los negocios lleva en consideración la competencia lo otro los perfiles profesionales también están cambiando a una velocidad que ya empieza a quedar difícil encontrar perfiles con conocimiento en tecnologías más antiguas entonces hay un tema también de una renovación natural y al final yo también siempre trato de hacer una analogía con el comprar ropa si tú pasas un año y no te compras nada de ropa o dos años y no te compras nada de ropa es muy imposible que cuando vayas comprar tenga que renovar tu guardarropa completo tienes que comprar absolutamente todo la inversión es más alta el tiempo es más alto todo es más alto si tú empiezas hoy y empiezas en un proceso que puede ser un poquito más lento pero constante es lo mismo que ir compriéndote una polera un mes un pantalón va a tener siempre tu guardarropa renovado entonces tener el plan de transformación digital como una necesidad natural de los negocios y de que no se va a terminar transformación digital no es un proyecto que tú empiezas hoy y termina en una cantidad de meses más adelante es un proceso continuo vamos a estar en esto de acá hacia adelante porque cada vez más vamos a ver tecnologías nuevas que nos permiten hacer negocios de forma distinta y generar una mejor experiencia para el cliente desde esa transformación pues muchísimas gracias a Carolina Gaitán experta en transformación digital y PLM a Salvador Barrena experto en transformación digital y PLM y muchas gracias Jason Costa CEO corporativo en Corona SA y CEO Chief E-Commerce Officer en Corona desde Chile esto fue un conversatorio patrocinado por Centric Software organizado por Retailers MX órgano oficial de información de Antap y GC1 México muchas gracias y nos vemos muy pronto muchas gracias chao chao muchas gracias ok muchísimas gracias Darinel bueno antes de terminar nos llegaron un par de preguntas aprovechando la presencia de nuestros speakers me gustaría comentarlas para que nos apoyen con las respuestas que ya tienes tu micrófono abierta si correcto aquí es perfecto muchísimas gracias una pregunta que recibimos es cuál es el grado de digitalización en el retail mexicano bueno en general en México tenemos en un ranking de países en estado de digitalización nos encontramos por arriba de la media nos encontramos en el puesto 59 este en cuestión de retail también nos encontramos en por encima de la media mundial vamos por buen camino hemos hecho buenos avances no somos la economía y el sector más digitalizado pero hemos tomado en los últimos años pasos agigantados en la región latinoamérica somos de los más digitalizados este aquí sí somos punta de lanza pero bueno es una buena oportunidad de ver individualmente ok y para dónde voy yo como empresa excelente y otra de las preguntas que recibimos es cuánto tiempo toma la transformación digital de una empresa mediana del retail mira una empresa mediana del retail hay que tener en cuenta algo que no es solamente transformación digital sino transformación entonces partiendo de que la empresa partiendo de que su gente su board si está convencido de quererse transformar se puede iniciar un plan preliminar a 5 años para de ahí tomar ok que cuáles son los procesos que son más manuales los que nos están molestando más los menos digitalizados y de ahí tomar estos procesos más importantes y luego a y luego a otros que también puedan ser importantes pero más que todo complementarios algo que mencionó jason es 100% cierto la transformación digital tú nunca llegas a un punto de decir wow me transformé digitalmente porque porque en esos 5 años van a haber cambios y en esos 5 años entonces ya resulta de que esta transformación que tuviste quedó corta frente a las nuevas exigencias de ese nuevo panorama lo importante es comenzar a tomar medidas ya de acuerdo y recibimos una última pregunta nos la envía Adrián y su pregunta es ¿cómo se llaman algunas de las herramientas que permiten la planeación con colores etcétera? mira hay varias herramientas de planeación yo conozco una que se llama armónica para planeación en el retail que han usado empresas como GES como DM en Alemania como Woolworths este y bueno si quisieras tener una si quisieras tener una charla más uno a uno déjame tus datos y te hablaría más al respecto perfecto perfecto claro bueno pues estas fueron las las preguntas que recibimos deseo brevemente el micrófono para que con esto pues te puedas despedir de nuestra audiencia bueno pues muchas gracias por su interés gracias por estar aquí hoy gracias a Jason a Salvador a Retailers MX fue un placer estar aquí estamos en contacto mis información de contacto la van a pasar para cualquier pregunta o cualquier muestra de herramientas estamos a sus órdenes excelente muchísimas gracias bueno pues es así como damos por concluido nuestro conversatorio del día de hoy agradecemos a todos y cada uno de nuestros participantes a dicho evento esperando haya sido de su agrado les recomendamos tomarse un par de minutos para poder contestar una muy breve encuesta de satisfacción que nos va a poder permitir mejorar nuestros próximos eventos agradecemos nuevamente la participación de nuestro patrocinador Centric Software así como a nuestros invitados en especial de Corona agradecemos a los speakers Salvador Barrena Carolina Gaitán y Jason Costa los seguimos invitando a que nos visiten en nuestra página de internet www.retailers.mx sobre todo también en nuestras redes sociales donde tenemos información de bastante relevancia para todos ustedes muchísimas gracias a todos y pasen un excelente día o tarde para algunos hasta pronto o o o o o o o o o Gracias por ver el video